Hola amigos, hoy en Motorkad vamos a hablar de algunos de los comentarios que nos habéis planteado en el canal A ver, uno de los que se repiten bastante a menudo sería el relativo a ¿Qué vehículo me compro? ¿Es mejor este vehículo? ¿Es mejor el otro? Cuando hay que comparar entre dos vehículos es muy complicado que en un comentario nosotros podamos responder No vamos a decir nunca si este es mejor que el otro porque eso depende de muchísimos factores Depende del uso que le vayáis a dar y depende de muchísimos factores como os digo Entonces no merece la pena decir A o B porque no se trata de decir A o B Y claro cuando alguien os responda A o B es porque bueno está simplificando muchos aspectos Y probablemente si hacéis caso vaya a confundir sin querer A lo mejor no lo hace con mala fe pero seguro que va a confundir Entonces a lo mejor en ese caso como os digo es ver todos los detalles Porque nosotros si os fijáis lo que hacemos es enseñaros todos los detalles del vehículo Para que vosotros podáis tomar la decisión y podáis saber qué vehículo es el que mejor Pues puede ir con vosotros y con el uso que le vayáis a dar sobre todo Ya os digo cuando preguntéis A o B no vamos a decir A o B porque ya os lo digo desde ahora No lo vamos a hacer porque no vamos a entrar en ese juego de decir cuál es mejor No hay vehículos que sean mejores o peores sino que depende del uso que vayan a tener Van a estar mejor hechos para ese fin para el que se ha pensado Para el que se quiere comprar o peor Entonces en ese sentido ya os digo que no merece la pena entrar en A o B Luego por otro lado hay gente que también se plantea decir Merece la pena comprarme un vehículo eléctrico o híbrido enchufable a día de hoy La tecnología se está moviendo muy rápido no sé qué Bueno en este sentido yo creo que esa es una muy buena pregunta Y yo creo que es una duda que tenéis muchos de vosotros Yo diría que la gran mayoría de vosotros tenéis esa duda Los que no tengáis vehículo eléctrico por supuesto Y bueno yo creo que esa duda Ahora la recuerdo que hace poco hubo un comentario al respecto Con un vídeo que habíamos publicado hace dos años La persona que comentó pensaba que hacía un año Pero realmente hacía dos años ya que hicimos ese vídeo Donde decíamos si merecía la pena comprar un vehículo eléctrico a día de hoy A día de hace dos años nos referimos ¿vale? O mejor esperar Y decía bueno si hubiéramos esperado hubiera sido mejor Porque no sé qué porque nos hubiéramos equivocado porque tal no sé qué Bueno primero voy a decir varias cosas Es muy fácil decir qué va a ocurrir ahora Es decir cuando ha pasado ya algo decir qué va a ocurrir es muy sencillo Es muy fácil Pero de todas formas igualmente Seguimos totalmente convencidos que hace dos años Las personas que se compraron un vehículo hace dos años Están súper contentos con ese vehículo Y estamos totalmente convencidos de ello La gran mayoría puede haber algún caso que a lo mejor no Pero la mayoría de las personas que compraron un vehículo eléctrico hace dos años Hacia ahora Son personas que están todavía bastante satisfechas con lo que tienen Esas personas han estado dos años disfrutando de esas ventajas que os decíamos Y que en aquel momento también os indicábamos hace dos años Por lo tanto no solamente se han estado aprovechando de esa ventaja Sino que además han tenido un vehículo que por un lado les ha ahorrado mucho dinero Estoy seguro de ello ¿Por qué? Porque de todas formas ellos se hubieran comprado un vehículo A lo mejor estaban pensando en comprarse un coche nuevo No se trata de tengo un coche nuevo, lo tiro y me compro un coche eléctrico No, no, se trata de tengo un coche antiguo Lo quiero cambiar y me quiero comprar un coche nuevo ¿Qué hago? Ya me voy a comprar un coche Ya voy a hacer esa inversión Y por lo tanto lo que hago es elegir en una tecnología que me va a venir bien a mí Desde el punto de vista económico Pero también que le va a venir bien a la atmósfera Que le va a venir bien a la sociedad en general Porque voy a contaminar mucho menos ¿No? O cero en muchos casos Entonces claro, hay que ver todo eso porque eso es un factor fundamental Que a veces se deja de lado Y en esos dos años pues ha podido ahorrar muchísimo dinero Pero hablemos de la tecnología ¿Ha avanzado tanto? Es decir, se me ha quedado tan obsoleto un vehículo que yo haya comprado Un vehículo eléctrico que yo haya comprado hace dos años Bueno, pues necesariamente no tiene por qué haberse quedado obsoleto Si entendemos con que ese vehículo ya no te sea útil para tu día a día O no te sirva en tu vida cotidiana, ¿no? O en tus recorridos habituales Seguro que para eso no se te ha quedado obsoleto Ahora, en lo que tiene que ver ya con la tecnología como tal Nunca, os digo algo Nunca, nunca, nunca vais a ir más rápido que la tecnología Es imposible, imposible Os tendrías que estar comprando un vehículo todos los años Si os compráis un coche todos los años Más o menos podríais estar al día Porque más o menos todos los años va habiendo evoluciones Y va habiendo cambios en el mundo de la tecnología en general Incluso en algunos sectores Depende, estoy hablando de la parte de los vehículos sobre todo Pero en la tecnología en general va muchísimo más rápido A veces ya vamos de mes en mes Entonces, te compras algo hoy Es muy nuevo, es muy novedoso, tiene todo Y el mes que viene ya ha cambiado y hay otra cosa Entonces, eso no vais a tenerlo nunca Nunca vais a poder estar delante de la tecnología Siempre va a ir por delante de vosotros ¿Vale? Eso debéis tenerlo en cuenta Lo cual no quiere decir que si yo me compré un coche eléctrico hace dos años No me sirva ahora y no me valga para mi día a día Y sea un cacharro que tenga que tirar a la basura Para nada, no tiene nada que ver ¿En qué ha podido evolucionar? Bueno, pues que a lo mejor tengamos Cada vez vamos teniendo algunas potencias de carga mayores Bueno, puede ser Depende del vehículo, por ejemplo ¿Ha evolucionado la red de carga al mismo nivel? Pues a lo mejor tampoco Por lo tanto, a lo mejor un vehículo que compraste hace dos años Todavía te sigue sirviendo perfectamente Y no hay nada que se vaya a quedar obsoleto tan rápido Luego, el tema de la degradación de las baterías Las baterías se degradan más, se degradan menos Las baterías tampoco han sufrido un cambio evolutivo tan grande Como para que podamos decir que hace dos años De hace dos años ahora Haya ocurrido un boom Y se hayan, pues como digo Que se haya cambiado radicalmente la tecnología Las baterías, la refrigeración Tampoco, ¿vale? Ha habido pequeños cambios Hay mejoras, lógicamente Siempre las va a haber Esto se llama tecnología Se llama avance Y es algo normal Pero esto pasa con todo Si os compráis un vehículo térmico Os lo compráis hoy Y mañana ya ha salido otro Que es más bonito y mejor Y tiene más cosas Y más equipamiento Y más seguridad Eso pasa con todo No es porque sea eléctrico o no eléctrico Entonces, ya os digo Que no hay problema en ese sentido Y luego, por otro lado Por ejemplo Otra cosa que hemos visto en los comentarios Es, bueno, pues el miedo que podéis tener Sobre los vehículos híbridos enchufables Por ejemplo Si los van a quitar Yo no sé Es que hay gente que yo no entiendo No lo digo por vosotros directamente Sino por donde lo leéis Donde lo veáis Donde lo publiquen No entiendo O sea, yo puedo llegar a comprender Que sea mucho más atractivo Y que llame mucho más la atención Pues el alarmismo Y el decir No, mira, esto mañana lo van a quitar No sé qué Nos engañan Nos timan Nos roban Eso está claro Que eso vende mucho Eso es una cosa Que vende muchísimo Pero bueno De ahí A decir que mañana van a quitar Los híbridos enchufables O pasado mañana lo van a quitar Pues no Porque el plan que se está haciendo De desarrollo Es millonario Y no se va a quitar De hoy para mañana Ni mucho menos Y tenéis que pensar Que en esa cola De ir eliminando Tecnologías que sobran Antes de la tecnología Híbrida enchufable Tenemos la tecnología Térmica Tal cual Gasolina o diésel Tendríamos incluso el gas ¿Vale? Y luego tendríamos también Los híbridos O sea Tenemos los híbridos puros Que también los podemos quitar ¿Por qué tenemos que pensar Que van a quitar antes Un híbrido enchufable Que un híbrido puro? ¿Qué sentido tiene esto? No tiene sentido ninguno Lo que tienes que tener miedo Es por ejemplo Si estás pensando En comprarte un híbrido suave Un mild hybrid De por ejemplo De 48 voltios Eso hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque eso es simplemente Por la etiqueta Y mañana cambia el criterio Y tú te has quedado Con un coche Que no te vale para nada En un híbrido enchufable Si te cambian la etiqueta Bueno pues te habrás fastidiado A lo mejor por la etiqueta Porque dicen Mira ahora solamente van a ser Etiqueta cero los eléctricos Vale pues que lo quiten Vale me parece bien Pero también os digo algo Tendríais un vehículo Que es perfectamente válido Para vuestro día a día Porque podríais ir En modo totalmente eléctrico Y luego tendríais La comodidad A día de hoy todavía Que no tenemos unas Infraestructuras Como se deberían de tener En este momento Para poder recorrer Todos los kilómetros Que queráis Sin tener ningún tipo de problema Y sin tener que esperar Sobre todo Porque ya sabéis Que podemos hacer viajes Con un vehículo eléctrico Pero sabéis que todavía La limitación que tenemos Es que las infraestructuras No nos permiten hacerlo De la forma más rápida posible Entonces Debéis tener en cuenta Esos factores Hay un plan Muy ambicioso Para todos estos vehículos De hecho Cada vez hay más Llegará un momento En el que los vehículos Híbridos enchufables Serán una Una gran mayoría Y los eléctricos Igualmente Vale Pero mientras tanto Hay tecnologías que están ahí Que se van a ir eliminando Y que serán Pues reduciendo su consumo Pero esto pasarán años No me voy a comprar un coche hoy Y mañana lo quitan Si os compráis uno Que está al filo de la navaja O puede ser un Como os digo Un mile hybrid Pues puede pasar eso Y si lo hacéis por la etiqueta Si no Pues si lo hacéis por tener un coche Pues tendréis un coche Y ya está Bueno ya por último Quiero comentar un tema Que me parece No sé Muy llamativo He visto algunos comentarios La verdad es que No muchos Pero sí que he visto algunos Que no sé qué ocurre Con las pruebas Cuando realizamos nuestras pruebas No sé por qué El resultado Que veis en las pruebas A muchas personas Les llama la atención O incluso Les puede llegar a molestar Yo no entiendo Por qué le tiene que molestar A una persona Que se consuma poco O sea No lo entiendo O sea Yo no puedo comprender Por qué un buen resultado Tiene que ser malo ¿A quién molesta El que haya unos buenos resultados En unas pruebas Que hacemos de eficiencia Por ejemplo No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Porque bueno Yo puedo comprender incluso Aquellas personas Que critican Bueno es que vas Que si vas a 80 Que si vas a no sé qué En eléctrico Que si tal No puedo llegar a entender ¿Vale? Porque bueno Hay gente que para todo A todo saca pega Si fuéramos a 120 Se quejarían de otra cosa Y bueno Al final es como todo ¿No? Cuando hacemos las pruebas a 120 Se quejan de otra cosa Eso yo lo entiendo Pero que critiquen Por ejemplo Lo que os digo Los resultados que se sacan Y que intentamos poner tal cosa O cual cosa O que en otros canales O en otros medios O en otros sitios Hagan pruebas Y consuman más Pues oye chicos ¿Qué queréis que os diga? Si en otros canales O en otros sitios que lo veis Se consiguen peores resultados Oye Preguntadle a los otros canales Yo que a mí no me preguntéis ¿Vale? A mí no me digáis En nada En ese sentido ¿Qué queréis que os diga? Nosotros lo hacemos Y además de una manera Que lo estamos enseñando constantemente Os enseñamos los resultados Podéis verlos en todo momento Veis la velocidad Os hablamos de la temperatura Os hablamos del viento Os hablamos de las condiciones Si llevamos la climatización Si no la llevamos Os hablamos de todo Os lo enseñamos Es el resultado que se consigue En las pruebas Con las condiciones que nosotros decimos Con las condiciones que nosotros Hemos marcado A partir de ahí Que además entendemos Que son las más recomendables Tanto para el uso en eléctrico Como cuando las hacemos en térmico Esto me estoy refiriendo Sobre todo a la parte De las pruebas De la superprueba definitiva De libros enchufables Pero bueno Ya hemos visto también Algún otro comentario Con las de eléctricos Oye ¿Qué queréis que os diga? Pues si tenemos ese resultado Pues mejor será Si nosotros conseguimos ese resultado Muchas personas Van a poder conseguir Ese resultado también Estamos totalmente convencidos Pero ¿Qué pasa? Que también esto Es una labor De formación Y una labor De educación Porque hay que educar A la gente A la hora De utilizar el vehículo De una forma eficiente Muchas veces No se utiliza el vehículo De la forma más eficiente posible Y esto hace que incrementemos Los consumos De forma muy sustancial Nosotros estamos aquí Para poder ayudar Y para poder apoyar también En esa faceta De saber Y de educar A la hora de conducir Desde un punto de vista Eficiente Yo creo que eso No hay nada de malo en ello El que no lo quiera hacer Que no lo haga El que quiera conducir De otra manera El que quiera conseguir Otros resultados Pues mira Allá él Pero nosotros os decimos Cómo conseguir un buen resultado Y además no nos callamos nada Lo hacemos Os enseñamos todos los trucos Os enseñamos todos los detalles Veis todo Absolutamente todo ¿Para qué? Para que vosotros podáis Tomar punto Y os pueda servir En vuestro día a día Ese es el objetivo del canal Y yo creo Que si a muchas personas O a varias personas Le pueda llegar a molestar esto Es porque lo estamos haciendo bien A ver Que yo entiendo Que yo entiendo Esto lo puedo llegar a entender Que vende mucho más Vende muchísimo más Es decir Los híbridos enchufables Nos timan Nos engañan Solo quieren la etiqueta Se aparcan en las plazas De los eléctricos No sé qué Todo este tipo de cosas Que yo lo sé Que esto es una cosa Que eso vende mucho Luego por ejemplo Te van a quitar la etiqueta Va a quedar obsoleto No sé qué Cosas de ese tipo Si yo las entiendo Si yo eso Lo puedo llegar a comprender Eso vende mucho más A nosotros no nos vais a ver eso Porque no es nuestro estilo No es nuestra forma de trabajar No es lo que hacemos ¿Vale? Pero yo entiendo Que venda mucho más Pero hombre De ahí luego A venirte a criticar Porque has tenido un buen resultado Es que me parece De coña O sea Vete a reclamarle Que ha tenido el más resultado A ver qué ha hecho No me lo vengas a reclamar a mí Es que no lo entiendo La verdad Así es que nada Bueno Esto simplemente es un detalle Que os quería comentar Que a lo mejor Muchas veces os lo digo A vosotros en general Pero que no es algo En concreto contra vosotros Pero probablemente Las personas que han dejado Estos comentarios Son las que Ahora mismo no están viendo el vídeo Pero bueno Os lo digo para que sepáis Un poco por dónde va el tema Y con qué cosas nos encontramos Y tenemos que lidiar En nuestro día a día Esto en definitiva Estas cositas que os he comentado Son las que Bueno También os quiero comentar Una cosa muy importante Próximamente Vamos a tener Una avalancha De vehículos eléctricos 100% Porque sabemos que os gustan Y porque a nosotros También nos gustan Lo que pasa es que No siempre tenemos la oportunidad De probar eléctrico 100% Porque no siempre Están disponibles No siempre están los modelos No se han lanzado todavía Hay veces que están en otra fase Bueno Nosotros queremos probar Siempre eléctrico 100% Pero no siempre es posible ¿Vale? Le damos prioridad absoluta Con respecto a los híbridos Enchofales por ejemplo Pero no siempre es posible Entonces Tened en cuenta este detalle Pero que sepáis Esto es un secreto Próximamente Vamos a probar Muchos eléctricos 100% Y además De los que sabemos Que os gustan Así es que nada Espero que os haya gustado También este vídeo Dadle like si os ha gustado No olvidéis suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y por supuesto Nos veremos en futuros vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!